Mujeres y nueve varones, ¿no? Entonces, estamos teniendo un promedio de alrededor de cuatro casos diagnosticados por mes aquí en el programa, en el municipio de Covija. Todo paciente que es diagnosticado y que se le confirma las dos pruebas rápidas positivas, es un paciente que inmediatamente él tiene que salir ya con sus medicamentos acá del programa y tomarlos obviamente por vida y volver cada mes a recoger sus medicamentos y cada seis meses hacer sus controles laboratoriales rutinarios para ver cómo va, qué efecto está dando el medicamento en el organismo. Nos preocupa a nosotros del SEDE, al director, al epidemiólogo, a todos nosotros, el personal del SEDE, pero el problema es que los tomadores de decisiones o los que pueden apoyar están en la gobernación. Eso, vamos a decir así, en los presupuestos que puedan darle a salud, la importancia que puedan darle a salud para manejar todo este tipo de problemas y sobre todo de epidemias que están surgiendo de a poco, pero seguro, y que en cualquier momento pueden dar sorpresas a nivel departamental. Los medicamentos los tenemos nosotros, viene por parte del programa nacional a través del Ministerio de Salud. Ellos nos dotan de los medicamentos antirretrovirales, esos están garantizados, ¿no? Y obviamente junto con eso también nos vienen otros medicamentos para infecciones oportunistas y sobre todo la leche sucedánea para madres positivas, para también darle a los niños recién nacidos esta leche y suplemento vitamínico para las personas que ven con VIH. Hasta el momento en esta gestión, el año pasado sí ha habido deceso y el problema de la enfermedad es la siguiente, que las personas dejan pasar mucho tiempo y dejan que pase de VIH a caso SIDA. Entonces, obviamente en caso SIDA ya es una persona que está prácticamente con un 70% de probabilidades a fallecer por múltiples afecciones a nivel de su organismo y prácticamente lo que se puede hacer, lo que hacemos nosotros es hasta lo último tratar de darle medicamentos y darle asistencia hasta donde nosotros podamos.